Bueno, pues comenzamos nuestra ronda de entrevistas y de invitados que tenemos ya con nosotros. Hoy vamos a hablar de un arte milenario, de uno de los bailes, según tengo entendido, cuidado, más antiguos que existen actualmente. Nos estamos refiriendo a la danza oriental. Vamos a conocer los beneficios que puede aportar a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, no solamente físicamente. Y para ello, bueno, pues vamos a contar con, bueno, pues con Gabriel Marín. Él es profesor de baile y coreógrafo, entre otras cosas, que hoy nos acompaña. Gabriel, muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido a la radio. Muchísimas gracias por invitarme. Y decir, bueno, a nuestros oyentes, aquellos que después puedan ver la entrevista que estamos grabando en vídeo, viene también, digamos, una indumentaria, ¿no?, adecuada para lo que vamos a hablar a continuación. La ocasión lo requería. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Danza del vientre. A ver, siempre al decir danza del vientre, lo asimilamos, ¿no?, a que lo pueda impartir una mujer. Digamos, por destacar o potenciar su lado femenino. Sí. Pero bueno, esto no está reñido a que también los hombres puedan, ¿no?, moveis bien esto de la cadera, ¿no? Bueno, yo me esmero, yo me esmero. Sí. No, bueno. No sé si esto te lo ha encontrado varias veces, tanto que te lo pregunten, como que un poco llega a chocar, ¿no?, a las personas que te digan, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo tengo que decir que cuando empecé, cuando me enamoré de esta danza fue porque descubrí a la cantante Shakira, ¿no?, que he conocido mundialmente y me hice súper fan de ella. La empecé a seguir, empecé a intentar imitarla porque me encantaba, a mí me encantaba bailar desde muy pequeño y entonces yo lo que quería era bailar lo que me gustase, que además siempre lo había hecho. Esto siempre había chocado mucho en mi entorno escolar y un poco entre mis amigos. No era muy, no encajaba mucho con el prototipo de niño que juega al fútbol y tal. A mí el fútbol me parecía muy aburrido porque además sinceramente se me daba muy mal, aunque a mí me gustaba jugarlo, pero como nunca tenía la ocasión de tener el balón en mis pies para poder hacer algo, porque era muy malo, pues entonces me terminaba aburriendo. Siempre el baile para mí ha sido un vehículo de depresión porque yo también, sobre todo antes, era muy introvertido y a través de la danza, pues no solamente la danza del vientre, porque si no, a mí también me gusta la danza urbana, me gustan las danzas hindúes, la danza fitness, para mantenerme en forma, me encantaba. Yo, cuando hubo el boom del batuca, yo los tengo todos los DVDs ahí en mi casa y me ponía en casa a practicarlos porque me flipaba, ¿no? Y sí, es algo que siempre ha chocado y de hecho yo sufrí bullying durante muchísimo tiempo por este motivo, por ser yo mismo básicamente, porque para mí la danza, ya no solamente que bailase, bailase, danza del vientre, sino que bailase. Simplemente por el hecho de bailar, yo fui señalado, fui acosado, de muchas maneras, cuando era más pequeño, pues simplemente era verbal y quizás física en el sentido de que intentaron pegarme o empujarme en alguna que otra ocasión. Y ya cuando fui siendo más mayor, que fui al instituto con 17, 18 años, fue más difícil porque ya había persecuciones de otro tipo, en plan mensajes amenazantes, fue difícil. Pero, y fue una duda que yo me planteaba durante mucho tiempo. ¿Realmente quiero esto o intergarme y ser un chico normal? Es lo que se plantea realmente, me imagino, ¿no? Bueno, un chico normal según ellos, ¿no? Exacto, ya uno después va creciendo y dice, ¿pero qué es un chico normal, no? Entonces, yo dije, ¿pero por qué tengo que dejar esto si realmente yo me siento bien haciéndolo? Es lo que te gusta, con lo que te sentías bien. Así que, con mucha fuerza de voluntad y realmente, en cierto sentido, yo era muy inseguro. Poco a poco fui consiguiendo más seguridad en mí mismo, pero me armé de valor y dije, yo quiero seguir con esto. De hecho, cuando tuve 18 años, en segundo de bachiller, yo y mis amigas nos fuimos al gimnasio que había allí en el instituto y dijimos, bueno, ¿por qué no ponemos música, no ponemos aquí a bailar, que siempre estamos en los recreos que no sabemos qué hacer? Y dije, venga, vale, pues yo me llevé mi CD de varias canciones y tal. Y entonces, pues empezamos a bailar. A esto que mis amigas me dejaron al final bailando solo, en un momento dado yo no me di cuenta y ahora empezó a entrar gente y gente y gente. Y fuiste, digamos, el centro de edad de edición, ¿no? Sí, entonces todos los días, en todos los recreos ya la gente esperaba que yo hiciese alguna actuación. Eso tuvo muchas opiniones. A los profesores les gustaba mucho, por ese lado. El profesor de Educación Física estaba encantado conmigo. Yo siempre me daba el espacio, la oportunidad de poder enseñar lo que yo hacía. Siempre me apoyó, nunca jamás, él me dijo, mi hija estuvo haciendo danza del vientre, nunca jamás me dijo nada al respecto sobre un chico haciendo danza del vientre, ¿qué es esto? Pero me interesa mucho esa pregunta porque, bueno, según tengo entendido, no lo tengo muy confirmado. Porque no he tenido la ocasión, sinceramente, de buscar la información. Pero en un programa de televisión de talentos, creo que era Tuzi Kevales, no me acuerdo. Fue la verdad que es muy lamentable todo eso. Y la verdad que por eso y por muchas cosas más, yo he querido seguir en mi línea de ser un chico que baila la danza del vientre para romper prejuicios, estereotipos. Sí, de estereotipos también, de que sea la mujer. Sí. Entonces, este chico hizo una actuación de danza oriental y lo expulsaron simplemente por eso, porque dijeron que era un chico bailando la danza del vientre. Yo me indigné muchísimo y el chico explicaba que, bueno, que sí es verdad, que las mujeres son las que bailan, que se ha quedado ese, esa, ¿cómo lo puedo decir? Esa... Relegado a las mujeres, ¿no? Exacto. Se ha quedado ahí como que es una actividad propia de las mujeres, pero según explicaba el chico, fueron los hombres los que le enseñaron a las mujeres y después ellas lo practicaban. Pero, digamos, los profesores en un principio fueron hombres. Entonces, yo no sé si son hombres o si son mujeres. Yo lo que creo, sinceramente, es la libertad de la expresión. Sí es verdad que se dice que en la danza del vientre se trabaja mucho tu lado femenino. A mí no me gusta hablar del lado femenino o masculino porque me planteo qué es ser femenino y qué es ser masculino, ¿no? Cada uno... Dentro de nosotros siempre hay un lado femenino y un lado masculino porque tenemos ambas hormonas, ¿no? En los hombres puede haber más de un tipo y en las mujeres más de otro. Pero al final somos imperfectos y no estamos hechos con las mismas cantidades. Ni está... Eso no está hecho como cuando tú haces una receta de... Sí, equilibrado, digamos, ¿no? Y vas pesando tanto de azúcar, tanto no sé qué. No, eso... No somos un cóctel preparado a conciencia. Eso nunca se sabe. Con las medidas esas. Exacto. Por eso... Y es la belleza, ¿no? De cada uno. Que no seamos iguales porque sería muy aburrido todo, ¿no? Y lo importante es amarse a uno mismo y ser consciente de lo que uno quiere ser, de hasta dónde quiere llegar, de lo que quiere conseguir. Y de hecho, hay muchísimos hombres que bailan la danza del vientre. Yo muchas veces cuando empecé me sentía muy solo porque decía que no hay nadie. No hay nadie. Voy a ser yo el único, ¿no? No hay nadie. ¿Cómo puede ser posible? Me veía muy solo y muy desamparado en ese sentido. Pero descubrí después a varios profesores y me dio muchísima alegría no verme solo porque yo no quiero ser... Mi objetivo no era ser el primero. Mi objetivo era ser yo mismo, pero necesitaba el apoyo también de algo, de alguien. Y cuando encontré a estos profesores, pues me dio mucha alegría. Y de hecho, hay muchos profesores que imparten clases. Hace, en el 2016, participé en un evento internacional que la verdad que vienen artistas de varios sitios. Ha sido la única vez que he podido participar. Quiero decir, no como formador, sino como persona que va a formarse. Porque si algo es importante es mantenerse. Yo soy una persona muy inquieta. Y es verdad que tú puedes seguir en tu línea y hacer lo que haces siempre. Pero para mí... Tú quieres ir más allá. Tú quieres seguir aprendiendo. Sí. Para mí caería en la rutina, ¿no? En cierta manera. Entonces, siempre intento investigar dentro de a lo mejor lo mismo. Otras perspectivas, otros accesorios que utilizar. Porque sí es verdad que a lo mejor el velo está más ligado a la mujer. A mí me da igual. Yo, como ya he explicado antes, me gusta expresar lo que siento. Y muchas veces, para yo querer expresar algo, porque cuando yo hago coreografía, siempre intento que haya un mensaje detrás. No es simplemente hacer movimientos y ya está. Es... Normalmente intento que sea algo reivindicativo o algo positivo o algo que llegue. O simplemente sensibilidad. Mucha gente he tenido... Bueno, este año, anterior a este curso pasado, he tenido la oportunidad de trabajar en un corregio de Rota. Impartiendo clases de danza urbana. Pero me permitieron hacer una presentación en la verbena de otras modalidades para que se dieran a conocer esas otras actividades que no habían tenido éxito entonces. No había tenido posibilidad de tener alumnos o alumnas. Que eso es otra cosa que quiero hablar después. A quién va dirigido, ¿no? Sí, sí. Y entonces, una mamá, es verdad que fue solo una, pero una mamá me dijo, me ha encantado. He visto muchísima sensibilidad en tus movimientos, en tu baile, en tu presentación. Y me ha gustado mucho. Y para mí fue una emoción muy grande que, aunque fuese solamente una persona, que se acercara y me dijera eso. Porque significa que lo que yo he hecho ha llegado. Ha llegado. Y mi objetivo ese día, porque, bueno, yo soy homosexual, pero quiero dejar claro que trabajar esta actividad, hacer esta actividad, está completamente desligado a la orientación sexual de cada uno. ¿Por qué? Pues porque, como ya he dicho antes, hay muchísimos hombres que bailan la danza oriental. Muchos de ellos sí son homosexuales, otros no. Por ejemplo, en Turquía hay un tipo de danza que es el giro sufí, que los hombres y mujeres se colocan faldas y faldas y faldas y faldas y faldas, una encima de la otra, larguísimas. Y el giro sufí consiste en girar todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, conseguir una, dejar lo terrenal para alcanzar lo celestial, digamos, ¿no? Esto, cada uno lo puede vincular con lo espiritual, con lo religioso, con lo personal, porque muchas veces está en lo que nosotros también, la fe en nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, yo cuando tenía muchos problemas, el tema del bullying y tal, como decía antes, el baile era un vehículo de evasión, de expresión. Todo lo que yo no soltaba porque me daba miedo, o porque nadie me creía, o porque me sentía solo, lo expresaba a través de la danza. Y eso ha sido para mí una terapia. Y un escape, digamos, ¿no? Sí. Una vía de escape también. Y hoy en día es, funciona así. La danza no ha dejado de significar para mí eso. Y por eso digo que la danza no tiene géneros, ni tiene personas concretas a las que dirigirse, ni alumnos o personas específicas a las que formar. La danza es libre y es expresión. Es igual que cuando tú cantas. Cantar, puede cantar cualquiera. Bueno, cualquiera. Quiero decir, el que se forme y que todo el mundo puede estar abierto a ir a un centro, a formarse. Sí, si le gusta. Exacto. Entonces, ¿por qué la danza tiene que ser distinta? ¿No? A mí es verdad que yo después soy muy estavagante en ese sentido. Porque quiero decir que me gustan mucho los accesorios, me gustan mucho los colores. Porque todo lo que se mueve, me encanta. Desde muy pequeño, ver algo en movimiento, simplemente yo dar vueltas con una bufanda, a mí eso me entretenía. Es muy tonto. Pero me encantaba y ahora entiendo lo que soy ahora por lo que era antes, ¿no? Y creo que eso es importante. Nunca negarse como es uno. Porque cuando empiezas a negarte, empiezas a frustrarte y empiezas a bloquear una parte de ti. Y cuando te bloqueas, eso después se manifiesta de muchas formas. Porque el bloqueo produce estrés. El estrés es una puerta abierta a otro tipo de patógenos. De problemas y demás. Gabriel, bueno, darte las gracias por abrirte de esta manera. Porque, claro, podía venir a hablar de la danza del vientre, tal cual, o haber evadido un poco la pregunta esta primera que te he formulado. Pero, bueno, me imagino que te sientes cómodo y has decidido, bueno, pues, darte a conocer de la manera, digamos, como nació en ti. Exacto. Yo lo que quería es que, bueno, que la gente conociera qué es la danza del vientre y que simplemente no tengan miedo a... Si sienten la curiosidad, darle lugar, darle espacio a esa curiosidad, a por lo menos romper con los perjuicios o simplemente conocer un poco. Como te digo, para mí ha sido muy difícil, pero yo siempre me he mantenido firme en eso, porque me ha gustado mucho. Y en cuanto a la gente que va dirigida, yo no tengo, quiero decir, no hay personas concretas a las que yo quiero formar. Esto es, es verdad que, por ejemplo, en la asociación esta de mujeres... De mujeres, Arcomatera. Sí, allí es verdad que es específico de mujeres porque es una asociación que trabaja solo con mujeres para, pues, darle, encontrar un lugar para ellas cuando... Porque la realidad de la sociedad hoy en día es que existe mucha desigualdad o desamparo hacia las mujeres. Y se sigue negando muchas libertades de ellas. Y hay que mantenerse muy firme en eso también, hay que trabajarlo y la verdad que para mí es muy... Es un honor, ¿no?, poder trabajar allí. En mi familia ha habido muchos casos de ese tipo. Y entonces para mí es, bueno, en primer lugar, mi madre, ¿no? Y la verdad es que para mí es un honor, como digo... De trabajar con ellas. Trabajar con ellas y estar haciendo un labor para ellas para, pues, darle esa seguridad, darle ese abrazo, esa compañía, ese... Porque más allá muchas veces de dar las clases, muchas veces nos olvidamos de que hay algo más. Y hay un labor social muchas veces, en muchos casos. Yo en una asociación de Jerez imparto clases de inglés para adultos, para mayores. Es conversación. Para mí ver personas de tanta edad con esa motivación y esa vitalidad los mantienes joven, ¿sí? Y entonces escuchas historias y dejas de ver individuos, ves a personas. Sí, o ves, digamos, alumnos. Sí, y entonces haces un labor social, además de un labor de lo que realmente es tu cometido, ¿no? La enseñanza. Porque mencionamos en la asociación Narcomatera porque te pusiste en contacto con este colectivo de mujeres para ofrecerte, para si estaban interesadas en realizar, bueno, pues, clases de danza del vientre. Creo que ahí están, ¿no? Tenían la semana casi toda cogida y tenían que hacer, digamos, un huequecito, pero hay interés, ¿no? Sí, exacto. Ha mostrado interés. Bueno, pues decir que Gabriel está también a disposición de todos aquellos colectivos, ya sean de mujeres, que era verlas ahí, de mayores, que quieran, bueno, pues, contar con Gabriel, lo puedan hacer. Sí, esto es para todos los públicos. Porque, como bien decíamos, es ganas de querer aprender cosas nuevas, porque, claro, decimos clases de baile y siempre, bueno, nos tiramos para lo clásico, ¿no? Sí, latino, flamenco, tumba. Pero esto de la danza del vientre, mucho, la verdad, yo soy una de ellas que, bueno, pues, no sé, no tengo yo el, como diría, la forma de mover el vientre, cadera. O sea, es difícil, es complicado, Gabriel. Pues, yo tengo que decir que... Tiene su técnica. Sí, tiene su técnica. Yo debo decir que aprendí de forma autodidacta. Yo no tuve la ocasión de poder ir a una academia ni a una escuela de danza. Y, entonces, todo mi empeño, todas mis ganas de aprender, de hacerlo, porque realmente estaba enamorado de esa danza, pues, aprendí imitando. Imitando. Como decía antes, descubrí a Shakira y empecé a bichear sus canciones, sus vídeos. Y esos movimientos que tiene. Cada vez que veía un vídeo, lo flipaba más. Entonces decía, wow, yo tengo que hacer eso. Entonces, se me iban acumulando las coreografías. Pero me puse frente a un espejo. Me imagino que mucho tiene, muchas horas de entrenamiento también, ¿no? Sí, al ser autodidacta es un trabajo doble, porque no sabes cuáles son las posturas correctas, no tienes a un guía que te esté diciendo esto es así, o esto es así, o que una persona que te esté guiando y te esté diciendo, pues, hazlo de esta forma, hazlo de esta otra, o es más fácil así, es así como yo ahora lo hago con mis alumnas. Porque es verdad que aquí en Arco todavía no tengo un sitio confirmado, digamos, estamos en proceso, pero en Arco, perdón, en Prado del Rey, sí estoy impartiendo las clases, en el gimnasio Esparta, en el polígono La Venta, creo que se llama, no me acuerdo ahora. Sí, no te preocupes. Y allí pues tengo un lupito de ocho mujeres y la verdad que estoy muy contento, para mí es una ilusión tremenda, llevaba muchísimo tiempo persiguiendo esto y por fin ha salido allí, espero que salga en muchos otros sitios, yo estoy abierto a hablar con quien sea. Y como te decía, yo ahora me veo haciendo eso y digo, que yo hubiera dado cualquier cosa por tener lo mismo, ¿no? Pero aún así estoy muy orgulloso de lo que he conseguido y hasta dónde he llegado. Ah, sí, ahí está, lo has conseguido. Pero sí, requiere mucha concentración, requiere mucha fe en uno mismo, confianza. La danza del vientre no solamente es mover la cadera y la cintura o la parte pectoral, no, es mucho más de eso. Entonces, para mí es una creencia, no es, no está ligado a ninguna religión, es la creencia en uno mismo. En la danza del vientre se trabaja mucho lo espiritual. Quiero decir, uno, a la hora de, date cuenta que normalmente los movimientos que se hacen están o en el vientre o en el pecho, o incluso movimientos de cabeza cuando se hace con el cabello. Yo porque no tengo mucho pelo, pero sí se hace. Lo puede hacer con el turbante, ¿eh? Hoy viene, hoy viene, como bien decíamos, eh, indio. Sí, sí, bueno, o árabe. O árabe, sí, sí. Es verdad, bueno, recientemente fui a Marruecos y no vi a ninguno así, pero no sé si, sí, porque es verdad que hay muchos países árabes, algunos utilizan, allí me compré un sombrerito que es así como el que llevaba Aladín, pues así. ¿Ah, sí? No tan chiquitito, es un poquito más grande. Sí, sí. Y ese es más el que usan allí. Pero sí es verdad que, por ejemplo, en Túnez, conozco que, por mi suero, que ha estado allí haciendo algunos estudios, algunas investigaciones en la universidad, le enseñaron a colocarse uno que se coloca por aquí, cae por aquí por el cuello para protegerlo del sol. Entonces, le cubre la parte de la cabeza y después cae así por atrás para proteger el cuello y no quemarse. Y eso es otro tipo de turbante, o sea que según en qué sitio se usan uno u otro. De una manera u otra. Pero eso, que verme, a mí impartir ahora esto, pues me da mucha alergia. Te la has currado tú solito y eso es de mayor mérito. Bueno, dirigido a todas las personas que así lo deseen, hemos dicho anteriormente los beneficios que aportan, lo hemos mencionado en más de una ocasión con muchísimos invitados referente al baile, los beneficios que puede aportar. Sí. En concreto, la danza del vientre, ¿qué beneficios nos puede aportar en todos los sentidos? Sí, hay muchísimo. Pues sí, ¿te parece? Podemos abreviar, por el tiempo que tenemos ya disponible. Hay mucho, voy a ser muy breve. Principalmente, bueno, para las mujeres, la danza del vientre, para la menstruación y tal, es muy positiva, ¿vale? Porque ayuda a controlar, pues hay mujeres que por ejemplo tienen más dificultades a la hora de, cuando llega la menstruación, pues tienen más dolores y tal, pues la danza del vientre es un vehículo, un método para aplacar esos dolores. Como un analgésico, vamos. Sí, sí. También es bueno para las embarazadas, ¿vale? De hecho, he visto muchísimos vídeos de mujeres que ya tienen una señora barriga. En avanzado estado de gestación. Sí, y hacen unas maravillas bailando la danza del vientre, es maravilloso, muy impresionante. También, pues para el tránsito intestinal, por supuesto, es súper beneficioso y te ayuda muchísimo, porque claro, estamos moviendo todo el tiempo la parte central del cuerpo, entonces... Sí o sí, nos va a ir bien. Sí, es una terapia también, como te digo, para adquirir, para amar a tu cuerpo, porque para la danza del vientre no se necesita un cuerpo con reto. Aquí entramos todos y todas y la danza del vientre es amar lo que tú tienes, como tú eres. Y, por supuesto, como te decía antes, las partes principales que se mueven en la danza del vientre son la parte del vientre, la del corazón y la cabeza. Si te das cuenta, en la parte del vientre se alberga una vida. Los hombres no, pero se alberga una vida, ¿no? Sí. En la parte del corazón estamos vivos, es donde nacen los sentimientos, ¿no? Y realmente, teniendo el corazón palpitando, nosotros seguimos vivos, ¿no? Y aquí es donde nacen las ideas, donde también manda al resto del cuerpo, ¿no? Es, digamos, el jefe. Y realmente eso es lo que trabajamos en la danza del vientre, el poder controlar todo eso, encontrar un equilibrio entre la mente, el corazón, el cuerpo, encontrar elasticidad, porque la danza del vientre te ayuda a adquirir elasticidad, te pone en forma, por supuesto, adquiere flexibilidad, corrige muchas posturas, que se trabaja mucho la espalda. Entonces, todo eso es beneficioso para el cuerpo. La verdad que sí, bastante beneficio, no solamente, claro, nos podemos centrar, los que lo vemos desde fuera, ¿no? En mover bien las caderas, en quedar bien, digamos, para los que nos vean, pero debemos de mirar. Hay mucho más, hay mucho más, ¿no? Son brazos, son paseos, son... Digo, que tengan en cuenta las personas que quieran, en este caso, de dar clases de danza del vientre, que sepan todos los beneficios que pueden aportar, porque cuando las alumnas, o alumnos, porque no sé si hay alumnos... De momento no. De momento no, los señores no se animan. Solamente hay un hombre que recientemente me ha llamado para clases de danzas hindúes, por ejemplo, Bandra, que es la que me ha solicitado Bandra. Es un tipo de baile hindú que consiste, bueno, es muy, ¿cómo te explico? Es muy, como aquí, el flamenco. Es algo muy típico de allí y es un baile que se hacía, pues, ahora mismo no sé si, yo creo que actualmente se sigue haciendo. Es un baile muy ancestral en el que la gente iba al campo a las cosechas y cuando llegaba el momento de recoger lo que se había cosechado, pues hacían esa danza como un baile muy alegre. De fiesta, de alegría. Sí, lo que significa literalmente es lleno de alegría. Y es simplemente eso, es muy dinámico, muy energético, te pone de muy buen humor. Eso también es importante. Sí, te pone de muy buen humor. Y a mí, tanto la danza del viento como la danza hindú me pone muy alegre. Es muy, todo muy mágico, todo muy alegre. Entonces, es muy sensual también. A mí me gusta trabajar la sensualidad también porque eso es otra cosa. ¿Quién ha dicho que los hombres no podemos ser sensuales? ¿Quién lo ha dicho? Sí, y desde chico siempre me ha encantado eso, trabajar la sensualidad, trabajar... Porque bueno, para los hombres, es verdad que la parte ventral, por ejemplo, ahí nosotros no podemos albergar ninguna vida. Pero de esa parte, la parte pélvica y tal, pues bueno, tiene sus beneficios. Trabajar la parte pélvica, pues tiene sus beneficios sexuales. Entonces, eso es muy cierto. Bueno, tanto para la mujer como para el hombre, ¿no? No solamente para el hombre. Pero bueno, que en el caso del hombre, pues sí, la parte ventral, la parte pélvica, pues se facilita mucho que haya fluidez, ¿no? Y haya una forma más satisfactoria, ¿no? Digamos. A ver cómo sale de hecho. Dicen que los que bailamos somos muy... ¿Cómo lo he dicho? A ver, bueno, no sé, te están metiendo ahí. No, bueno, los que bailamos, pues que tenemos muy buenos dotes. Vale, muy bien. Lo dejamos ahí, entonces. Bueno, señores, ¿qué más queréis? Digo a los caballeros. Para, digamos eso, tener dotes, ¿por qué no?, practicar también la danza del vientre. Y para ello contamos con Gabriel Marín, que es profesor de baile y coreógrafo. Y que, bueno, pues que se pone a vuestra disposición, tanto aquí de los amigos de Arco como de cualquier localidad vecina a las que lleguen nuestras ondas y a las que también lleguen, bueno, pues esa entrevista que, como bien decíamos, estamos grabando en vídeo para después tenerla en nuestra página web. Y así también los diferentes redes sociales, que me imagino que también te mueven, ¿no?, a través de las redes sociales y, quiera que no, también se puede contactar. Sí, estamos, bueno, yo tengo Facebook, tengo Instagram también y si alguna persona está interesada en ver algún vídeo mío de alguna actuación, tengo un canal de YouTube donde la gente puede visualizar todos los vídeos que tengo, no solamente de danza oriental, como digo. Sí, sí, sí. GAPCARVI, simplemente, G-A-V-C-A-R-V-I, GAPCARVI. Y allí, pues, puede llegar al canal mío de YouTube, allí tengo puesto también muchos vídeos y tal. Sí. Y esas, digamos, son las vías de comunicación. En el caso de que estén interesados, esas son las vías de comunicación. Sí. Para decir, oye, Gabriel, que nos gustaría, somos tal colectivo y nos interesa de que nos desclase. Sí, ya, una vez que llegan a la página mía de Facebook, pues ya le podría decir yo la página, o sea, mi Facebook personal, porque es complejo llegar a mi Facebook. Entonces, ya yo le diría cuál es, porque creo que es más fácil, porque al final va a ser a lo mejor más lioso, si digo yo el nombre. Sí, el nombre ahora. Vale, perfecto. Pues las personas que estén interesadas, como bien decíamos, se pueden poner en contacto con Gaby, a través de Instagram, como bien decíamos, a través también de Facebook. Y nada, pues nada, que si están animados, se animan, pues los beneficios son muchos los que vamos a poder obtener. Y por qué no aprendemos otro estilo de baile, como bien decíamos, es bastante antiguo, uno de los más antiguos, pero que... Están muy ligados al flamenco, porque bueno, el tiempo que estuvieron aquí los musulmanes, ¿no?, pues dejó unas raíces muy marcadas. Y bueno, se dice que de las danzas hindúes hubo ahí como una, también una unión, digamos, como una región, ¿no?, donde se convivía con ese, con un tipo de danza que estaba todo mezclado. Flamenco, las danzas hindúes y las danzas árabes y otras danzas orientales. Después eso se fue distribuyendo, despedigando, disipando, no disipando, sino distribuyendo y han dado a tipologías de baile más marcadas. El flamenco es un baile muy marcado, las danzas hindúes son bailes muy marcados y las danzas orientales también. Cada uno tiene su personalidad y su historia, pero tienen una historia en común. Y de hecho, los movimientos de las muñecas, todo eso, están muy unidos. Es verdad que cada uno, parece una tontería, pero cada tipología, el movimiento de muñeca es muy distinto, o las posiciones de las manos es distinta. Para, por ejemplo, las danzas hindúes es más propio esta, para las danzas árabes es más así, o así, o hacia adentro, mientras que para el flamenco también es hacia afuera. Sí, hacia afuera, cierto, cierto. Entonces, bueno, tendríamos largo y tendido que hablar con Gabriela acerca de esas posturas y demás. Invito a la gente a que... ¿Sabes lo que te invito yo a ti? A ver, una propuesta. A ver, sí. En el caso de que puedas darle a este colectivo de mujeres, de dar conmatera a las clases, que nos lo comuniques, y hasta incluso podemos ir, podemos estar presentes en una clase de danza del vientre. Y ahí sí vamos a poder ver esa postura y ese movimiento, y a ver, a ver, ¿qué te parece? Pues sería maravilloso. Sí, bueno, a este colectivo como a cualquier otro que a partir de ahora, bueno, pues esté interesado y quieran contar con Gabriela. Les recordamos, Gabriel Marín. Que tenéis, queréis saber más acerca de él, o de qué manera podéis entrar en contacto con él, bueno, nos llamáis aquí a la radio, que ya nosotros se lo recordaremos. Bueno, pues, Gabriela, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo. Sí, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar aquí, poder hablar de esto, de mi historia, de todo, ¿no? De dar a conocer un poquito lo que es la danza del vientre. Y que es posible que los caballeros la impartan y puedan bailar. Que se animen a probar. Quien quiera. Claro, sí. Bueno, pues, en Carvín, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Timorio. Sí, gracias. Gracias.